y cómo va tu relación con tu novio eric todo va súper bien eric es un chico maravilloso y tu hermano no se molestó cuando se enteró que está saliendo con un chico más mayor que tú al principio si se molestó pero luego hablamos y me dijo que me cuidará mucho y que si él intentaba hacer algo malo en contra mía que debía decírselo y tú no tienes miedo de andar con un chico más grande que tú claro que no él es súper lindo jamás haría algo en contra mía además los dos estamos muy enamorados qué bueno amiga al menos tendrás pizza gratis sí ya que él trabaja en la pizzería y fue ahí donde lo conociste verdad sí jamás olvidaré ese día que nos conocimos fue amor a primera vista eso significa que cupido te ha pegado muy fuerte vanessa sí mónica hola mónica cómo estás mamá un poco cansada sólo viene por unos documentos que necesito pensé que ya había terminado tu turno no me toca trabajar hasta tarde así que si no quieres prepararte algo de cenar ordenas algo en el restaurante yo llegaré tarde está bien ya me tengo que ir y si necesitas algo me llamas claro que sí mamá hola ya estoy en casa qué bueno que llegaste temprano pasé comprando pizza cuando venía de mi trabajo quieres de verdad y viste si estaba eric trabajando la verdad no lo vi seguro no estaba tal vez le tocará a trabajar el turno de la noche es probable y si mejor te olvidas de ese chico ya hemos hablado de eso hermano y sabes que estoy muy enamorada de él y yo sé que es un poco mayor que mí pero es muy especial y me respeta más le vale que te respete o se las verá conmigo mejor vamos a comer pizza sí es mejor mira quién viene ahí el amor de mi vida hola vanessa vine a dejarte estas rosas espero que te gusten claro que me gustan gracias y tú cómo estás mónica muy bien eric gracias por preguntar y creo que los dejo solos en un momento te alcanzo amiga quiero que me disculpes por no llamarte ayer me tocó trabajar hasta tarde todo está bien eric imaginé que estabas trabajando mucho sí me cambiaron el horario y me tocará trabajar por las noches en serio ya no podremos vernos por las tardes no sólo en mis días libres pero te prometo que trataré de llamarte cada vez que tenga un rato libre de verdad me lo prometes claro que sí hola mamá hola hija te llamo para avisarte que llegaré muy tarde a casa tienes turno de noche otra vez sí y si sales en el auto no se te olvide ir por gasolina que se me olvidó ir esta mañana está bien yo lo haré si llego a salir a comprar algo cuídate te quiero y yo a ti no hay nada rico para comer ya sé iré por pizza ya te quiero y yo a ti ¡Qué tonta! ¡No fui por gasolina! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Hola, Mónica! ¡Qué sorpresa verte! Lo sé. Vine por una pizza. Mi mamá no está en casa, así que preferí venir por algo de comer. Hubieras llamado para tenerla lista y así no tendrías que esperar. No tengo prisa. Puedo esperar. Ah, perfecto. Entonces te tomaré la orden. Aquí está tu pizza. Muchas gracias. Y nos vemos luego. Claro que sí. Soy una tonta. El carro ya no enciende. ¿Cómo haré para ir a casa? Mónica, ¿qué haces aquí? Ah, mi auto se quedó sin gasolina. ¿Y has estado aquí todo este tiempo? Sí. Llamé a mi mamá para pedir ayuda, pero ella no me contestó. Está trabajando hasta tarde. Pero hubieras entrado a mi trabajo. Así yo podría saber que tú necesitabas ayuda. Tienes razón. No lo pensé antes. Si quieres, yo te llevo a tu casa y mañana vienen por el auto. ¿De verdad me llevarías a mi casa? Claro que sí. Eres amiga de Vanessa, así que lo correcto es ayudarte. Como dice Vanessa, eres un chico muy especial. ¿De verdad dice eso? Sí, siempre lo dice. ¿Y tienes planes a futuro con mi amiga Vanessa? Creo que todavía es muy pronto para hablar de eso. Ella es una chica muy linda. Pero su hermano no me acepta mucho, ya sabes, por los años que le llevo a ella. Sí, pero tampoco eres un viejo. En eso tienes razón. ¿Y tú tienes novio? No, la persona que a mí me gusta jamás se fijará en mí. ¿Pero ya se lo has comentado? ¿Le has dicho que él te gusta? No, me da miedo hablarle de mis sentimientos. No debes tener miedo. Seguro, él estará feliz de escuchar que una chica tan linda como tú está enamorada de él. ¿De verdad te parezco una chica linda? Claro que sí, Mónica. Hola, Mónica, ¿estás bien? Yo no quería hacerlo, mamá. Por favor, ve por mí. ¿Pero qué pasó, Mónica? ¿Dónde estás? ¿Estás bien, Mónica? Sí, mamá. Tengo mucho miedo. Dime, ¿qué fue lo que pasó? Puedo hablar contigo, Bárbara. Sí, ahora regreso, hija. El chico está muerto. ¿Qué? ¿Estás seguro? Sí, al parecer fue atacado con un martillo. Tomaremos todas las pruebas que hay en el auto para examinarlas. Sí, es lo correcto. También debemos arrestar a la señorita Mónica hasta tomarle la declaración. Pero no es necesario arrestarla. Tú sabes lo que se hace en estos casos. Y yo sé que ella es tu hija. Pero lo correcto es que nos acompaña a la estación de policía. Sí, tienes razón. Puedes esperar afuera si quieres. Yo le tomaré la declaración. No, yo quiero estar presente cuando ella diga qué fue lo que pasó exactamente. Está bien. Vamos. Necesito que seas sincera y nos digas qué fue lo que pasó. Recuerda que ya tenemos las pruebas que se encontraron dentro del auto. Claro que les diré la verdad. Entonces, dinos qué hacías con ese chico y cuál era la relación que ustedes dos tenían. A ese chico lo conocí hace un tiempo, cuando empezó a andar de novio con mi amiga Vanessa. ¿Quieres decir que ese chico era el novio de tu amiga? Así es. Él trabajaba en la pizzería y yo decidí ir por una pizza. Cuando llegué a comprarla, hablé un rato con Eric y luego me despedí de él. Pero cuando quise encender el auto, no pude, porque me había quedado sin combustible. Te dije que fueras por combustible. No sé, mamá. Discúlpame. Sigamos. ¿Qué pasó después? Llamé a mamá, pero no contestó el teléfono. Pero... pero jamás me entró esa llamada. No entiendo qué pasó. Seguro no tenía señal en mi celular. Continuemos, por favor. Sí, como mamá no contestó, yo decidí esperar afuera de la pizzería. Tal vez alguien me ayudaba. Un rato después salió Eric y ya había terminado su turno. Y me preguntó qué pasaba. Y yo le expliqué. Él se ofreció a llevarme y pues yo acepté. Así que él se ofreció a llevarte. Sí, yo acepté porque no quería quedarme ahí sola. ¿Y qué pasó después? Íbamos conversando en el auto y yo le pregunté acerca de la relación con Vanessa. Y él dijo que le parecía una chica linda. Pero no creía que fuera una relación por mucho tiempo debido a la diferencia de edades. ¿Y qué más hablaron? Él me preguntó que si yo tenía novio y le contesté que no. Pero que había un chico que me gustaba y que él no lo sabía. ¿Y qué respondió él? Dijo que debía confesarle a ese chico que él me gustaba. Pero yo le dije que tenía miedo porque esa persona jamás se fijaría en mí. Y me respondió que no debía tener miedo porque yo era una chica muy linda. Él dijo eso. Sí. ¿Y luego qué pasó? Él continuó manejando y llegamos cerca del cementerio. Yo le pregunté qué hacíamos ahí. Él respondió que yo le gustaba y que debía estar con él. Que su noviazgo con mi amiga Vanessa era para estar más cerca de mí. Me dio mucho miedo. La forma que me miraba. Le dije que me bajaría del auto porque lo que él decía no estaba bien. Y que jamás traicionaría a mi amiga. ¿Y qué respondió? Que no saldría del auto. Y fue ahí donde se me tiró encima y intentó lastimarme. Me decía que él siempre había estado enamorado de mí desde el primer día que me conoció. Yo le pedía que me soltara, pero él no escuchaba. Y agarré lo que pude y lo que estaba cerca. Y fue ahí cuando lo golpeé en la cabeza. Y como él no me soltaba, seguí pegándole hasta que dejó de respirar. ¿Entonces fuiste tú quien lo asesinó? Todo lo hice en defensa propia. Él solo quería lastimarme. Parecía que había perdido la razón. No puedo creer que ese chico intentó abusar de ti porque estaba obsesionado contigo. No estamos seguros de eso, Bárbara. ¿Qué? Pero si ella ya confesó todo. Lo sé. Pero el chico está muerto y no podemos escuchar su versión. ¿Estás dudando de la declaración de mi hija? Tú sabes que en este trabajo no puedes creer la primera versión. Y aún no estamos seguros si Mónica es culpable o inocente. 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 Mónica es culpable o inocente.